SIGRIGIAL, GAL, GAL SIGRIGIAL, GAL, GAL Uuuuh, na 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 Sabes te quiero tener Oh GAL, GAL, GAL Ok amor, no me digas que es verdad Que no me quieres amar Y que solo he sido un simple juego Como vas amor No quisiera despertar De tus sueños que son mortal Y que todos me impiden ser tu empeño No, yo soy tu estrella pues quiero iluminarte Eres la razón por la que quiero cantar Tu cuerpo hermoso quiero yo navegarlo Para ver si encuentro algo a la mar Con una sola sonrisa me quitas mis heridas Eres tu mi ácido, tu eres mi medicina Pues si me combate para volver a caer en tu trampa Oh mujer Amor, no me digas que es verdad Que no me quieres amar Y que solo he sido un simple juego Amor, no quisiera despertar De tus sueños que son mortal Y que todos me impiden ser tu dueño Como es posible de que ahora tu te alejes de mi Como es posible de que ahora tu me trates así Si yo te quiero, te amo No lo puedo evitar Cada minuto el amor crece mas Mi corazón cuando te ve Date como un tambor Desfilándote y tocándote canciones de amor Mi corazón date mil veces por segundo Es un amor tan profundo Amor, no me digas que es verdad Y no me quieres amar Y que solo he sido un simple juego Amor, no quisiera despertar De tus sueños que son mortal Y que todos me impiden ser tu dueño No se que hacer, no se que hacer La calma voy a perder No se que hacer, no se que hacer La calma voy a perder Yo necesito tu querer Tu, no, no, no Sabes que quiero tener Ya se me acabo la lirica Como va a ser aunque me he quedado Oña 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 .